El torneo nacional se acabó, pero aún hay muchos Bladers geniales que no hemos visto. Así que viajaré para entrar a la Liga Mundial. ¡Siempre había soñado con esto! ¡Voy a conquistar el mundo! Presentando Bay Bay First Evolution. ¡Nuevo inicio! ¡La evolución de Valtryek! ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! ¿Lántaro? ¿Qué estás haciendo aquí? Poncho y yo estaremos juntos de nuevo, esta vez en las pruebas para el Bici Sol. Tenemos que derrotar a unos Bladers súper fuertes y queremos avanzar. Solo uno de los dos podrá llegar al final. Y tengo que ganar o ganar. En el siguiente Bay Bay First Evolution, espíritu de pelea. ¡Berserk Roktabor! ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! Ese Sol hará pruebas uno contra uno para ver quién va al siguiente duelo. Finalmente me enfrentaré a Free, el Blader más fuerte del club. Si puedo ganarle, significa que básicamente será el número uno del mundo. ¿Ah? ¿Wakilla? ¿Qué estás haciendo aquí? En el próximo Bay Blade First Evolution, drain Fafnir. ¡La liquidación! ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! ¡Wairo se volvió tan fuerte! ¡Es increíble! Me emociona pelear contra Wakilla de nuevo después de tanto tiempo. Le daré una pelea digna de recordar. ¿Qué dices, Free? ¿Crees que Voltric trata de decirme algo? En el siguiente Bay Blade First Evolution, remolino, Tempest, Wairo. ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! Silas es mi siguiente oponente. ¿Qué? ¿Dices que no hablabas en serio hasta ahora? De acuerdo, seamos serios al respecto. Luego, finalmente llega el torno de Free. Siento que incluso yo quiero enfrentarlo. En el próximo Bay Blade First Evolution, ataque sorpresa. ¡Kinetics at Doom! ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! Antes de llegar a la escena mundial, tengo que probarme y conseguir un buen lugar en mi equipo. No me conformaré con menos. Esta competencia es muy feroz, pero no me asusta. Esperen un segundo. ¿Qué está haciendo Silas aquí? En el siguiente Bay Blade First Evolution, sacudida al equipo. ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! ¡El equipo atraviesa una mala racha! ¡Voldrick no está haciendo lo que le digo! ¿Tiene razón Stan? ¿Esto es mi culpa? ¡No te rías de mí, Honcho! ¡Esto no es gracioso! Hmm... Tiene que haber algún modo de calmar las cosas. En el próximo Bay Blade First Evolution, camino a la cima. ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! Una nueva liga significa ser nuevos amigos, como Kusa. Incluso tiene un ave por mascota. Y es muy bueno caminando en la cuerda floja. ¿Quién sabe? Quizá puede enseñarme algunos de sus trucos. En el siguiente Bay Blade First Evolution, inicio de temporada. Liga Europea. ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! Estoy ansioso por enfrentar a Kusa de nuevo. Y no soy el único. Silas quiere también, pero se supone que es el sustituto. Vaya que tiene valor. Free, tienes que mandarme de nuevo. En el siguiente Bay Blade First Evolution, alter Cognite. ¡Él cambia formas! ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! ¡Épico! ¡Finalmente estoy en la clasificación mundial! Además, gané mi gran batalla, porque Free confió en mí. Esperen, ¿es en serio? ¿De qué hablan? ¡No puede ser verdad! En el siguiente Bay Blade First Evolution, Free comienza. ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! Daigo se está haciendo de un buen nombre. ¡Es el Blader Estrella de A.S. Galus! Audaz y yo queremos enfrentarlos, pero Trap no nos deja entrar al duelo. Piensa que encantamos transferirnos a otro equipo. ¡De ningún modo permitiremos que nos dejen la banca! ¡En el siguiente Bay Blade First Evolution, el regreso de Doom Sizer! ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! Daigo es un profesional en adivinar mis movimientos. Lo conoce mejor que nadie. Casi mejor que yo mismo. Si quiero vencerlo, tengo que hacer cambios importantes. Tengo que convertirme en un Blader totalmente diferente. ¡Terminemos con esto! En el siguiente Bay Blade First Evolution, Sides Gemelos, Double Strike. ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! Ahora nos enfrentamos a los Royals de Inglaterra y tienen un arma secreta increíble. Tienen a un tipo con el que nadie quisiera meterse. ¿En verdad? ¿De dónde sacaron ese tipo? ¿Qué? ¿En serio? ¿Su Bell salta? En el siguiente Bay Blade First Evolution, ataque Maximus Garuda. ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! Gassim se interpone entre nosotros y nuestros sueños. Si no lo derrotamos, no podremos llegar a la Liga Mundial. Y para empeorar las cosas, aún no he desatado la verdadera fuerza de Voltriac. No es momento de sentir miedo. Tenemos que derrotarlos como equipo. ¡Es nuestra única opción! En el siguiente Bay Blade First Evolution, Gassim, el Blader Volador. ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! A continuación, nos encontramos con Kusa. Luego, iremos hasta Snake Pit con Guaquilla y Daigo. Y de la nada, aparece un tipo llamado Ojo Rojo. ¿Qué? ¿Su no va a volver? No hablarás en serio, amigo. En el próximo Bay Blade First Evolution, la búsqueda de Shu. ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! Tenemos que ir tras Ojo Rojo, pero algunos Bladers enmascarados se interponen. Quieren enfrentarse a nosotros con sus Bay Shadow, que se ven iguales a los nuestros. Si queremos salir de este gran desastre, vamos a tener que derrotarlos. En el siguiente Bay Blade First Evolution, ¡Magia Shadow! ¡El Snake Pit! ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! Las intensas batallas en el Snake Pit continúan. Ponentes brutales se enfrentan a Daigo y a Kusa. ¡Vaya! Es súper difícil enfrentar a un clon de tu propio Bay. Es casi como pelear contra ti mismo. En el siguiente Bay Blade First Evolution, el laberinto subterráneo. ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! ¡Vean esto! ¡Voltric tiene un nuevo movimiento especial! Voy a demostrarles que puedo dominarlo. Luego, Ojo Rojo mostrará finalmente su rostro. Significa que nos prepararemos para el duelo final en el Snake Pit. En el próximo Bay Blade First Evolution, ¡Fuego Secreto! ¡Ojo Rojo! ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! Kusa, ¿por qué estás enfrentando a Silas? ¿Qué? ¿Quieres ser parte de B.C. Sol? Me gustaría tenerte aquí, pero algunas personas del equipo se molestarían. Ay, amigo, ¿cómo va a manejar Chris todo esto? En el próximo Bay Blade First Evolution, nuevos compañeros, nuevos rivales. ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! ¿Qué creen? Estaremos en una gran película de acción. La superestrella Joshua Burns es el protagonista. También es uno de los cinco grandes. Chris tiene el papel de la princesa. Y Kusa, Odaz y yo seremos los villanos. En el próximo Bay Blade First Evolution, ¡Joshua contra los ninjas espaciales! ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! No me importa que sea una gran estrella de cine. Joshua necesita que lo pongan en su lugar. Él cree que es grandioso. Bien, yo lo voy a vencer. ¿Qué te sucede, Guaquilla? ¡Esta es mi batalla! ¡No seas tan egoísta! En el próximo Bay Blade First Evolution, Blast Genius, vocero de tormentas. ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! Raúl, ¿tú solías ser un blader? ¿Qué pensarías de ser un entrenador, Bey? Nos encantaría tenerte en el equipo. ¿Ah? ¿Tienes una sorpresa para nosotros? ¡Eres lo mejor! ¡Guau! ¡Esta arena es grandiosa! En el próximo Bay Blade First Evolution, ¡Arena Infinita! ¡El reto de Raúl! ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! Me pregunto por qué Joshua está siguiendo a Free. Tal vez se está tratando de hacer un nuevo amigo. Ahora que lo pienso, ser famoso probablemente te haga sentir solo. La Liga Mundial finalmente está empezando. ¡No nos conformaremos con nada que no sea ser los número uno! En el siguiente Bay Blade First Evolution, Liga Mundial, alistando el escenario. ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! Recibí una carta de Xander y está viviendo en Brasil. Supongo que no tiene celular. Conoció a Ren Wu, uno de los cinco grandes, y ahora algo muy grande está por ocurrir. Estoy ansioso por enfrentarme a él, como en los viejos tiempos. En el próximo Bay Blade First Evolution, ¡Enfrentamiento! ¡Surch Scalius! ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! ¡Nuestros oponentes en la segunda ronda de la Liga Mundial son los Royals de Inglaterra! Significa que nos enfrentaremos a Gassen de nuevo. ¡Estoy súper emocionado! No sé por qué, pero Raúl me dijo que entrenara con Rickson. ¿Ah? Si hago eso, jamás podré vencerlo. En el próximo Bay Blade First Evolution, Genesis Reboot. ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! ¡Mamá, Toko, Nika! ¡Voy a ir a casa! ¡Vamos a una batalla a Japón! Primero, Wakilla contra Xander, luego, Jango contra Stan. ¡Épico, ¿no? ¡Cuidado, Ken! ¡Porque voy por ti! En el próximo Bay Blade First Evolution, ¡Choque de mundos! ¡En casa! ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! ¡No, por favor! ¡No bebas mi sangre! ¡Los vampiros son aterradores en las pesadillas, pero el amigo de Kusa es igual o más aterrador! ¡Tiene que ser una broma! ¿Está en el equipo de Daigo? ¡Eso lo hace el equipo más aterrador! ¡No puedo manejarlo! En el siguiente Bay Blade First Evolution, ¡Vampiro, Deep Kanox! ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! ¡Grandioso! ¡Siempre estoy listo para un desfile! ¡Volamos a Brasil para enfrentar a S.B. Ríos! ¡Claro, Rengu! ¡Acepto tu desafío de tres contra uno! ¿Oh? ¿Sander está enojado? ¿Por qué? ¡No lo entiendo! ¿Acaso hice algo malo? En el próximo Bay Blade First Evolution, ¡La fortaleza! ¡Shelter Regulus! ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! ¡Estamos frente a frente con S.B. Ríos! ¡Mientras, el equipo de Daigo se enfrente a los Raging Bulls! ¡No importa lo que suceda! ¡Solo dos equipos pasarán a las finales! ¡Sé que el nuestro será uno de ellos! ¡Vamos! En el próximo Bay Blade First Evolution, ¡Ruta de Impacto! ¡A las finales! ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! ¿Qué equipo llegará a las finales? ¡Esa es la pregunta en la mente de todos! ¡Y todos hacemos nuestro mejor esfuerzo! ¡Pero nadie quiere ganar más que yo! ¡Voltric está a punto de evolucionar aún más! ¡Puedo sentirlo! En el próximo Bay Blade First Evolution, ¡Cinco grandes! ¡Gran entrada! ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! ¡Taigo tiene a Joshua contra las cuerdas! ¡Espero que le baste para forzar al desempate! ¡Mientras tanto, Sander saldrá al quinto juego de nuestro duelo! ¡Y voy a ser yo quien lo enfrente! ¡Cuidado, fanáticos! ¡Nunca han visto nada como esto antes! En el próximo Bay Blade First Evolution, ¡Sin rival! ¡Triple Saber! ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! ¡Vamos a arrancar la final de la Liga Mundial! ¡La final tendrá lugar en el astro! ¡Así que tenemos la ventaja del equipo local! ¡Soy el capitán del club y tengo un plan perfecto para ganar! ¡Pero si creen que lo revelaré antes del duelo, ¡están realmente equivocados! ¡En el siguiente Bay Blade First Evolution, ¡la final de la Liga Mundial! ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! ¿Qué? ¿Alguien mencionó algo sobre un final explosivo en cámara lenta? ¡Las cosas siguen empeorando! ¡Adivinen quién decidió aparecer! ¡Es Louie! ¡Apuesto que solo vino a distraernos! ¡Pues a un lado, porque estoy ocupado! ¡En el siguiente Bay Blade First Evolution, ¡máximo poder! ¡Spring Attack! ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! ¡No puede ser! ¡Ni siquiera! ¡Esto es increíble! ¡Es matar o morir en las finales! ¡No puedo decir nada sin arruinar la sorpresa! ¡Excepto esto! ¡Hay un giro increíble en la historia! ¡En el siguiente Bay Blade First Evolution, ¡hasta el podio! ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! ¡La batalla entre Ojo Rojo y Louie no es de este mundo! ¡En verdad, nunca había visto algo así! ¡Es intensa! ¡Alto! ¡Y si es! ¡Ya fue suficiente! ¡Voy a entrar para involucrarme en la acción! ¡En el próximo Bay Blade First Evolution, Louie Nord contra Spryzen! ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! ¡Está teniendo lugar un torneo para coronar al Blader más fuerte del mundo! ¡Sólo lo mejor de lo mejor puede competir! ¡Suena increíble, ¿no? ¿Cómo hago para inscribirme? ¡Mientras tanto, Louie desafió a Fría a un duelo! ¡Será un enfrentamiento épico! ¡Estoy emocionado! ¡En el siguiente Bay Blade First Evolution, ¡leto de campeones! ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! ¡Chaza está súper molesta! ¡Pero Kusa entró al rescate! ¡Ay no! ¡Las cosas van de mal en peor! ¡Y para rematar, algo aterrador está pasando en el Snake Pit! ¡En el siguiente Bay Blade First Evolution, proyecto Requiem! ¡Sprice en liberado! ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! ¡Rip! ¡No puede ser! ¡Nos topamos con una arena Bay Blade subterránea completa! ¡Pero no lo entiendo! ¿Por qué uno de los Bladers más fuertes del mundo está escondido aquí? ¡Sólo sé que sube y se ve increíble! ¡Y estoy ansioso por enfrentarlo! ¡En el siguiente Bay Blade First Evolution, ¡Emperador Subterráneo! ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! ¡La Copa Internacional de Bladers comenzó y mostraremos nuestro potencial! Guaqui ya está apoyando a Silas, mientras que Clio apoya a Kusa. ¿Y qué hay de mí? Pues, al igual que todos los demás, podría tener algo de apoyo de mis amigos. ¡En el siguiente Bay Blade First Evolution, reverencia, ¡BOOM CALZAR! ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! ¡Buah! ¡Ya está superando obstáculos! ¡Pero empieza a sentir la ira de Requiem Spryzen! Mientras tanto, Clio intenta poner nervioso al rival de Kusa. ¡Ay, amigo! ¡El torneo apenas va empezando, pero la intensidad está llegando hasta el once! ¡En el siguiente Bay Blade First Evolution, Colossus Hammer! ¡Twin Noctimus! ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! ¡Vean esto! ¡Sylas y Sander se enfrentarán! ¿Ah? ¿A qué equipo apoyas, Guaquilla? Porque sabemos a quién apoyaremos. ¡Un segundo! ¡Las apuestas son muy altas! ¡Y Kusa es mi siguiente oponente! ¡En el siguiente Bay Blade First Evolution, el explosivo Bese Sol! ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! ¡Este torneo está subiendo de nivel! ¡Primero Sander contra Ren Wu! ¡Luego Kurt enfrenta a Ojo Rojo! ¡Josho enfrenta a su héroe Free! ¡Norman enfrenta a Boa! ¡Y Scylla se medirá ante Louie! ¡Estoy ansioso por ver a los finalistas! ¡En el siguiente Bay Blade First Evolution, ¡Rivales acérrimos! ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! ¡Pusa enfrenta a Ojo Rojo y está en la cuerda floja! ¡Es necesario que se esfuerce mucho! ¡Luego Scylla tendrá el partido que ha estado esperando contra Free! ¡Yo me preparo para enfrentarme a Norman! ¡Raúl me está ayudando a que Boaltryak evolucione otra vez! ¡Estoy ansioso! ¡En el siguiente Bay Blade First Evolution, ¡Evolución épica! ¡Strike Boaltryak! ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! Quedaron definidos nuestros oponentes de la cuarta ronda. ¡Tengo que ganar si quiero llegar a las finales! ¡Si dejo que mis emociones me ganen, estoy fuera! Boaltryak, ¿qué te sucede? ¡En el próximo Bay Blade First Evolution, ¡Sprice en el Destructor! ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! Me siento perdido. ¿Cómo voy a cambiar las cosas? Necesito tu ayuda, Raúl. Pero no tengo ni idea de lo que estás hablando. ¡Dímelo directo! Oh, Free, ¿qué haces? Seguro tomas esta batalla con mucha seriedad. ¡En el próximo Bay Blade First Evolution, ¡Sin límites! Free contra Louie. ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! Ya no se trata de fuerza o de técnica. El único modo de ganar es desearlo más que el oponente. Free está empujando sus límites. Entonces ya somos dos, porque yo igual. Boa no va a caer sin dar batalla. Así que es hora de pelear. ¡En el próximo Bay Blade First Evolution, fuerza total al ataque! ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! La buena noticia es que aún puedo llegar a las semifinales. Primero lo primero. Kusa debe vencer a Kort. No es un oponente sencillo por nada del mundo. Pero sé que puedo contar con mi amigo. ¡Vamos, viejo! ¡Gana por mí! En el próximo Bay Blade First Evolution, ¡trabajo en equipo a las semifinales! ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! ¡Llegamos a las semifinales! Me uniré a Free, Louis y Shu. Son lo mejor de lo mejor. Mostrarán lo mejor que tienen, pero yo también. La competencia puede ser dura, pero esperen a ver lo que mi compañero y yo podemos hacer. ¡Iremos con todo! ¡En el próximo Bay Blade First Evolution, ¡los cuatro feroces! ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! Free y yo vamos con todo en la tercera batalla. ¡Es impresionante! Lo está dando todo, eso es seguro. Pero algo aquí parece extraño. Y Chris se ve obligada a tomar una decisión que nadie debería tomar. Son las peores noticias. En el próximo Bay Blade First Evolution, ¡punto de quiebre! ¡irrumpiendo! ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! Shu, eres la razón por la que llegué tan lejos en el torneo. Daré todo lo que tengo y probaré lo fuerte que me he vuelto. Te mostraré de qué se trata ser Blader. Porque esta batalla no es solo entre nosotros. ¡Estamos haciendo esto por todos! En el próximo Bay Blade First Evolution, ¡se corona un campeón! ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.